Y ya tenemos a nuestra columnista bomba sentada, Jessy Farías, para hablarnos de la fake news. De la fake news seguimos. Noticias falsas. ¿Cómo anda, Jessy? Muy bien. Ustedes hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, esto de que te venís una vez por mes, más o menos, hablando de la fake news. Aparte como si no hubiera muchas, pero muchas dando vuelta. Por eso, podría venir todos los días con fake news. Qué viejo eso que trajiste de Andrés. Sí. Pero bueno. A ver si el público que está viendo en este momento es de nuestra generación y está escuchando o está mirando también. Esto en realidad son comentarios para poder evaluar quién está del otro lado. A ver si pica o no. De hecho, tenemos consignas. ¿Vos escuchaste la consigna? Sí. Queremos que quienes están escuchando también respondan. ¿Vos qué decís? ¿Qué le meterías a la... ¿Qué le clavaría? Mirá, yo, ¿qué le clavaría en honor a este programa? Una bomba. Directamente, voy con esa. Muy bien. O sea, yo no estoy del lado... Este es... No, no, de los pacíficos no. Te encuentro... Bueno, igual yo estoy con vos, pero... Vamos juntas. Mirá, yo te tiro un sanmerio, la flor, y que vaya la bomba. Y vos, cuando es sanmerio, prendemos la mecha. Ahí va, ahí va. ¿Ves que nos podemos unir? Que explote y que por ahí flores también salgan volando. Puede ser algo muy lindo. Y nos quedamos con el aroma rico nosotras. Sí, por supuesto, algo... Bien. Algo creativo, algo creativo. Sí, al final salió. Al final salió, así yo. Bueno, nos traes varias noticias falsas que estuvieron circulando por estos días en torno a la marcha universitaria. Así es. Puntualmente voy a ir con unas imágenes que estuvieron circulando. Justo estaban hablando al principio, ¿no? La marcha federal universitaria, que ayer fue un éxito, un millón de personas por todos lados. Las imágenes fueron contundentes. Después al ratito vino el veto. Pero bueno, es otro presidente que nos gobierna a través de los vetos, parece ser. Y lo que estuve viendo fueron algunos tuits de El Gordo Dan, ese amigote tuitero del presidente de la nación. Un impresentable. Sí. Tuiteando, ahí vamos a verlo si quieren. Vamos a mostrarlo porque ahora que tenemos la tecnología. Mi amor. El canal de YouTube. El tuit del Gordo Dan que ahí está. Dice... Pero mirá lo que son esas ganas de estudiar. Y se ve a camioneros con bombos, por si hay gente que no está mirando, con bombos. El torso desnudo, gritando. Hay mucha gente abrigada y una persona en cuero. Se ve que estaba frenética tocando el bombo. Porque te da mucho calor, la verdad. Sí, es verdad. El calor de las masas. Bueno. Chequeado lo que hizo es un laburito que lo puede hacer cualquier persona. Y está buenísimo saberlo. Sí. Es hacer una verificación inversa de las imágenes. Vos lo que haces es paso por paso. Si quieren agarran sus celulares o su computadora. Sí. En este momento. Y van viendo cómo se hace la cosa. A ver. Vos pones Google Imagen. Sí. Vos pones Google Imagen. Vos pones Google Imagen. Vos pones Google Imagen. Se te abre en el celu o en la compu. Y lo que haces es tirar ahí la imagen que, en este caso, lo que hice fue guardar esa imagen que habíamos visto ahí, la del tuit. La guardé. Y cuando se te abre la imagen, bueno, vamos a mostrar la segunda imagen, apareció esto. Una, que si lo subimos un poquito, la fecha es de... De enero. De enero, sí. Con lo cual es muy fácil poder recontrachequear cualquier cosa. Vos te guardás la imagen. En este caso es tuit. Tiene una imagen. Lo que hago es me la descargo en el celu y lo puedo ver. Ahí está. Ah, no. De 2022. De 2022. Ah, viejísima. Claro, era también un reclamo de camioneros que estaban ahí queriendo pactar por un bono hace dos años atrás, casi dos años atrás. Y el Gordodán usó esa imagen como si fuera de la marcha. Exacto, exacto. Y también tuvo un montón de likes, pero miles, y hasta lo compartió el presidente porque a él le encanta desinformar cómo le cabe. Le cabe el consejo del estudiante de comunicación, nuestro héroe de la semana, de chequear la fuente. Claro. Sos el presidente mínimamente informante. De mínima. De mínima. Y después había otra imagen más, que también, con la misma impronta, esto de tuitear otra mar... En realidad, camioneros también, manifestándose en enero, cuando fue esa gran marcha que fue en enero de este año. El paro general. Sí. Y también lo mismo, con estos comentarios. Mirá, los estudiantes de medicina, como, mirá los que tranquilitos, esto es seguro que tiene un 10 en biología. Y lo que hablamos, ¿no? Y en afuera, que, bueno, primero es esta cuestión de, la verdad... ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? ¿Y por qué estamos defendiendo en las calles y en todos lados la educación pública? Para que cualquier persona que tenga ganas de estudiar pueda hacerlo, entendiendo que hay un montón de gente que también se cae del sistema y que no va a poder acceder, pero hay un montón de personas que sí, y la educación pública lo que hace es abrir puertas. Sí, que incluso en el caso de la universidad, a quienes no llegan, a la clase media, también a clases que todavía no, a familias que todavía no habían accedido, más postergadas, pero en realidad a la gran mayoría es a la clase media. Sí, sí. Y la que se movilizó ayer y que vimos por todos lados era una gran clase media. Sí. Y además de hacer este tipo de comentarios, este tipo de tuiteos, ¿no? Con esos comentarios tan nefastos, también esta cuestión que estábamos hablando fuera del aire que tiene que ver con lo que estuvieron cargando toda la semana. Esta marcha es política. Y sí, hermano, ¿cómo no va a ser política esta marcha? ¿Me estás cargando? Criticaban que haya políticos como masa en la marcha. En la nación más, ese era el comentario. Ah, pero estaba tal, estaba tal, y sí, es política. Y sí, y sí. No solo, igual con participación de personas que aspiran a un cargo, que han estado de campaña como masa, pero siempre es política. Sí, por supuesto, pero esto me hizo acordar, hace un par de meses atrás, en otra de las columnas, ¿se acuerdan que también estuvimos hablando de otra imagen, en este caso era una imagen retocada, que era la de una parada de bondis en zona sur, en La Plata, que decía, se supone, ¿no? El presidente lo que hace es tuitear una imagen que decía, mi ley es libertad, y en realidad, ahí, era muy trucho, un pain pedorro, que creo que yo hago algo mejor, y en realidad lo que decía la imagen es, mi ley es hambre. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, esto también, no solamente tener en cuenta estas informaciones que estuvimos en todo este año viendo, ¿no? Que puede ser un WhatsApp que te llega generando ahí un movimiento que te dicen que te va a patear la puerta un policía, y en realidad era una cosa que estaba circulando en Colombia, que lo estuvimos viendo, noticias que son falsas, como también estuvimos viendo, sino también las imágenes, tenemos que prestarle mucha atención, porque también están cargadas, ¿no? Y bueno, y el, obvio, tiro otra, como la de Andrés, una imagen vale más que mil palabras, y vaya que es cierto. Sí, sí, claro. Ahí, cuando entras en Google, tenés la opción de escribir, de hablar con un micrófono, y ahí está la imagen de una cámara, y ahí es donde aprietas y subís la imagen para chequear de dónde, para ver de dónde está originalmente esa foto. Buenísimo, porque ves dónde estuvo, dónde la usaron, en qué otras noticias, en este caso lo que hizo chequeado es ese laburito, que es un laburo bastante simple, con pocas herramientas, un celu más o menos una persona tiene, lo recontrausamos, que es amigo nuestro, y entonces ahí podemos cotejar de dónde viene y parar la pelota también, un poco la idea de, o lo que pretendemos con esta columna, es además de desenmascarar, tener herramientas para poder hacerlo, y a la vez parar la pelota, porque que no se siga, ¿no? Que no se siga este, masificando eso, porque lo que pasa con la fake es esto, no es una cosita pequeñita que queda ahí, no, es algo que se va agigantando como una bola de nieve. Y después es muy difícil de desmentir, ¿no? Sí. Seguramente, nosotros estamos acá viendo que ese tuit es falso, pero muchas personas lo habrán tomado como verdadero. Sí, lo estuvieron compartiendo, likeando a full. Sí, además esa intención del presidente, que ya es parte de la estrategia del gobierno libertario, que es justamente tener un ejército de trolls que publican eso, retuitean, le dan me gusta y él también, y así se genera toda esa bola para desinformar. Sí, y sobre todo tener en cuenta esto también, que hace a la narrativa de este gobierno, ¿no? Porque lo que hacen es, bueno, esta marcha te quema la cabeza. Yo estaba pasando por acá por Castelar y había en dos mesas, como dos personas, un grupito y un pibe que estaba leyendo un libro discutiendo, y de fondo se escuchaba esto de, pero es política, es política. Y sí, hermano, ¿cómo no va a ser política? ¿Viste? Por supuesto, y está muy bien que así sea, porque no es algo que está vacío, pero tiene que ver con esto de, justamente, que la política sea una mala palabra de ahora en más, a partir de este gobierno, y es lo que intentan instaurar todo el tiempo. Y además esto, mirá que mal estamos, que tenemos que ir a defender lo obvio. Sí. Lo obvio estamos defendiendo. Como otra vez con esta posta. Otra vez con esto, en serio. Y bueno, y hay que seguir insistiendo porque no la entiende. No. Y entonces hay que estar, hay que estar ahí de formas creativas, este, también, si no la entiende con la marcha, yo creo que también con distintas manifestaciones, empezar a expresar tu opinión. Sí. Y cada vez ser más. Porque en algún momento, cuando todos estemos realmente alineados y todas estemos alineados en defender la educación pública, en defender la universidad pública, que es la única forma de tener un ascenso social, de tener una identidad propia, ¿no? Sí, es uno de los pocos temas en el que hay... Hay consenso. Hay consenso. Bueno, yo... Porque bueno, vamos en eso. Sí, yo en mi caso, orgullosa, egresada de las facultades sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, y también, mis viejos terminaron la primaria, lo hicieron la secundaria, comerciante, ama de casa, y me pude recibir, y pude estudiar, y pude elegir qué quería hacer cuando sea grande, a los 18 años, porque podía ir a una universidad pública. Así que bueno, vamos. Hay que seguir, hay que seguir. Hay personas como vos, Jessy, que igual hasta Lomas, si vivías acá, viajabas bastante. Y tú seguís, sí, sí. Mejor aún cuando se acortan las distancias, y también iguala un poco las oportunidades, porque el que vive en Capital, si no, obviamente, la tenía mucho más fácil para estudiar que quien vivía en Bolívar, cuando no había una universidad. Claro, y qué es lo que pasó, ¿no? Cómo se abrieron tantas casas, altos estudios, en el resto del conurbano, yo hace veintipico años atrás, era la de Lomas o irme a La Plata, a La Plata me tenía que ir a vivir, a Lomas de Zamora podía viajar mucho, pero viajar, y volver. Sí, igual a UBA en Capital, pero era más de una hora de viaje, y si trabajabas era volver muy tarde. Es un montón. Sí, sí, es un gran esfuerzo. Es cuando cursabas, el momento en el que cursabas a la noche y salías. ¡Uy! ¡Oh! ¡Mantá! El invierno. Yo me dormía en los teóricos, me dormía. Sí. Y sí, estaba ahí sentada con un montón de gente y pasaba esa presidida y se me bajaba la persiana. Y sí, y sí, se te apaga la tele. Bueno, acá tenemos algunos mensajitos en el chat del YouTube de FM en Tránsito. Flor Cercher dice, qué buenas remeras tiene esa mesa. Y es verdad, porque mira, harta pone. Harta, con un Foxy, hay una raza espectacular. Y Juicio y Castillo, también la remera de hijos que tiene Inés. Acá aprovechamos todo. Sí. Con cámaras, vinimos con carteles, con camera, con todo. A ver, tenemos, como decía Maite, tenemos que movilizarnos y empezar a hablar. Así que, bueno, de eso se trata este programa, de conversar un rato. Déjenos mensajitos como Flor, que la idea es esa, interactuar. Así que, bueno, ¿ya no hay más fake news por hoy? Tenemos eso. Después, uno rapidito, les digo que también estuvimos viendo esto en estas columnas, que eran estas placas truchas que lo que hacen es copiar la tipografía, poner el logo de Infobae, Clarín, y tirarte, por ejemplo, que Axel Kicillof dijo, no sé, algo, que Karina Milley dijo que la gente no entiende las criptomonedas. Lo voy a buscar y lo voy a leer porque es muy divertido. A ver. Sí, porque no saben lo que son esas... Claro, otra forma que nos trajo Jessy es esto de imitar a un titular de un diario. Sí. Entonces, bueno, hacerlo pasar como algo verdadero, ¿no? Sí, pero bueno, obviamente, ¿no? Como queriéndolo hacer ahora en vivo y en directo, ¿qué pasa? Tardas más tiempo, tenés que llenar el aire, pero no, todo... Estamos preparadas. Estás una experta. Escuchen, circuló una detenera con la imagen de, la típica, que es una imagen, un rectángulo, una imagen partida al medio, Axel Kicillof, y del otro lado, se supone que textual del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es momento de dejar los libros por un año y agarrar carteles para derrotar a Milley. ¿Derrotarlo? Falso, derrotar a Milley. Malísimo. Falso de acá, la chis. Obvio, circuló. Claro. Pero, circuló por Twitter, y obviamente es esto, es copiar la tipografía, poner el logo, copiar la estética en general, y esta es buenísima, que se supone también de Karina Milley, era copiando la estética de otra placa, copiando la estética de la nación, que decía, los argentinos viven en los 70, piensan que la educación es la única vía para el progreso, y no entienden sobre tarot y criptomonedas. O sea, muy hijos de puta. Eso ya era un meme. Eso es mal. Eso era un meme. No, no he podido terminar de leerlo porque me estaba muriendo, pero bueno, esto también es lo que pasa, ¿no? Otras formas de truchar y desinformar. Gracias, bueno, gracias, Jessy y Farías. A ustedes, espero que nos vemos más seguido. Sí, sí, nos vamos a ver. Venite. Venite, vos venite, que acá vamos a estar. Este contenido lo van a poder volver a ver en el canal de YouTube de FEMENTRÁNSITO, y también en el Spotify de Bomba Eteria, así que muchas gracias, Jessy Farías. A ustedes. Paso por Bomba Eteria, Jessy Farías. En tránsito. En tránsito.